Desde indalchat.com hoy vamos a presentar un patinete eléctrico de 800 vatios. Por ahí vemos a Geray en el patinete. Geray, cuéntame algo del patinete. Hostia, que verde más chulo. Pues verde, negro. Llave de arranque. No, no lleva llave. ¿Esto qué es? Es de adorno. Vale, es para engañarme. ¿Y esto? La pantalla. Dos kilómetros. Sería una velocidad, otra velocidad. Esta sería la luz. ¿Y las ruedas cómo son? Son de aire. Son redondas, ¿no? Son redondas y de aire. Frena delantero y trasero. Y esta pantalla, digo, esto es para plegarlo. ¿Y cómo se pliega? Venga, corre. ¿A qué no sabes plegarlo? ¿Y el plástico? Es para no ensuciarlo. Pero quítalo para ver el patinete. ¿Se pliega así, vale? Míralo. Vale, vale. Yo estoy grandísimo el patinete este. ¿De cuántos voltios es? Geray. 1,48. 800. 800 vatios de potencia. Efectivamente. Pero eso no puede contigo, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo que no? Vamos a verlo. Venga, date una vuelta. Pero quita el plástico a ver cómo es. ¿Y luego quita el plástico que se marcha? No, quítalo para que lo veamos. Yo ahora ponlo. Que está chulísimo el este ahí negro. Bueno, y ahora lo pongo. Ahí, ahí. Así me gusta. Pero da la vuelta, da la vuelta aquí. No te vayas. No te vayas, da la vuelta. Disponible en indarchez.com. Venga, da la vuelta aquí, que se vea cerca. Da la vuelta, da la vuelta. Te siento y me estoy dando guarda aquí. Sí, hombre, tú da la vuelta aquí. A un caballito. ¿Tira bien? Sí. A un caballito. No, hombre. No. No, hombre.